El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nuevamente se encuentra en Michoacán, donde asistió a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2014-2015 de la Coparmex Michoacán. Puso en marcha una campaña de denuncia ciudadana. Normalistas de Morelia y Tiripetío bloquearon la salida a Pátzcuaro en protesta a las reformas en materia educativa y en contra del anuncio oficial de reducir la matrícula de ingreso a estos planteles y de establecer un promedio de ingreso con 8 de calificación a las normales. Cerca de 50 elementos del Grupo de Operaciones Especiales GUEI resguardaron desde temprana hora la entrada principal a Jesús del Monte para evitar el ingreso de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE a la sede alterna habilitada para la sesión de la 72ª Legislatura. Ignacio Valdominos Madrigal, propietario de la empacadora Frufiba, alertó que debido a que la temporada de cosecha de aguacate se acaba, hay escasez en los mercados, lo que ocasionará el encarecimiento del fruto, que se calcula suba hasta los 60 pesos el kilogramo. Migrantes michoacanos radicados en Estados Unidos se pronunciaron porque se les otorgue dos espacios del Congreso del Estado. En voz del líder del Frente Binacional Michoacano, Frevimich, Rubén Chávez exhortaron a los diputados de la 72ª Legislatura a concretar una ley acorde a las necesidades de este sector poblacional que reside en Estados Unidos. Previo al compromiso de la jornada 12 del torneo de clausura 2014 ante Santos Laguna, el entrenador de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, manifestó que su equipo tendrá que ir paso a paso en su búsqueda por la calificación a la liguilla y dijo que encontró un grupo de jugadores muy comprometidos. Se esperan condiciones atmosféricas algo variables en Michoacán por ligera afectación de un canal de baja presión que se localiza en el interior del país e interacciona con la corriente de vientos máximos en la altura y el flujo de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico. Cuasar TV, las noticias en breve.